Hey que onda gente, pues el día de ayer Ubisoft ha sido la tercera compañía en llevar a cabo su conferencia en la E3 y lo ha hecho de forma muy fresca y versátil en su evento con la prensa hemos podido ver juegos de baile como Just Dance 2014 series de televisión interactivas como la de los Rabbids y también propuestas de acción y aventuras los grandes vencedores, el sorprendente The Crew, los ya habituales Watch Dogs y Assassin's Creed 4 y también la espectacular sorpresa de Tom Clancy's The Division un videojuego asombroso que se ha llevado los mayores victores bueno pues hasta aquí fue la información más relevante que ocurrió ayer en la conferencia de Ubisoft si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete, deja tu comentario y nos veremos en próximos videos con la corventura de esta E3